Es lógico, natural, importante, que nos refiramos sobre todo antes que el articulado, que ya lo discutiremos en las mesas, como al estrato, al sustento, a la esencia conceptual de política pública que está detrás de este plan de desarrollo. Y quiero hacer anotación de dos cosas. Una que me parece muy buena, directora, yo se lo dije en las mesas que tuvimos cuando nos lo compartió, que es el enfoque territorial. Cuando se habla de pacto territorial, la oportunidad de tratar de concebir la política pública desde el Estado Nacional, no a partir de la lógica sectorial de ministros, que fragmenta la política de los ministerios, que fragmenta la política en proyectos y metas por los ministerios, sino que el territorio es el que termina articulando las diferentes políticas. El enfoque territorial me parece muy importante, y en el espacio de la Cámara de Representantes lo podríamos celebrar y saludar, porque es el territorio el que debe marcar la política desde una manera integral, que es muchas veces la problemática principal de abordar los problemas en las regiones, que llegan los ministerios fragmentados, cada uno con sus carteras particulares, y el territorio se olvida con sus poblaciones, sus problemáticas y sus necesidades. Eso lo celebro. Pero segundo, sí me parece preocupante, y en eso me recojo en las intervenciones de mi compañera Ida, el compañero Buchan Arias, de que este plan de desarrollo sigue teniendo una confusión conceptual. Desarrollo no es igual a crecimiento, señor ministro. Yo sé que esa es la escuela, esa es la escuela de su cartera, de su formación, ministro, pero es que crecimiento no es igual a desarrollo. Aquí se sigue emperando la idea de la vieja teoría de la noción del efecto cascada. El efecto cascada, colegas, es cuando se dice que si los ricos se vuelven más ricos, tarde que temprano, como una cascada, eso termina llegando a los pobres. Si volvemos más ricos a los ricos y a las empresas, y a las corporaciones, a las multinacionales, a los grandes emporos empresariales, tarde que temprano eso va a generar inversión, empleo, y por ende vamos a superar la pobreza. Esa es una teoría que ya está reevaluada en los últimos 20, 30 años. Es más de lo mismo lo que hizo Uribe, lo que hizo Santos, y ahora lo que va a ser el presidente Duque. Nosotros creemos, por el contrario, que no necesariamente crecimiento es igual a desarrollo. Y yo creo que hay un tema conceptual ahí de fondo. Y no estoy hablando de teorías de la izquierda, teorías de, no sé, de algunos intelectuales que vayan más allá de las teorías de mercado, ¿no? Podemos hablar simplemente de amarte hacia el enfoque de capacidades. Aquí los subsidios, y termino con esto, se dan a subsidios a los ricos y subsidios a los pobres. Esa es la política de subsidios de nuestro Estado. Y en este momento se quiere eliminar subsidios a los pobres para seguir dándole más subsidios a los ricos. Lo vimos en la reforma tributaria con las gabelas a las grandes empresas. Eso es debatible. Con eso no vamos a superar la pobreza en el país y mucho menos salir de ese cuarto lugar patético que tenemos de ser uno de los países más desiguales en el mundo. Y por último, les hago una propuesta. Hagamos un pacto por la libertad. Hay vientos de censura, vientos de tiranía en este gobierno. Bueno, un pacto por la libertad, ¿qué no está contemplado en el plan de desarrollo? Censura a periodistas. Ya se quiere direccionar la cátedra de los profesores. Censura en las marchas. Un pacto por la libertad, por la democracia, por las libertades. Y eso no es de izquierda, eso es simplemente libertades en un Estado de derecho. Creo que ese pacto falta y yo los invito a que el Honorable Congreso lo tomemos en cuenta dado que, insisto, hay vientos de censura que pululan cada vez más en la política de este gobierno. Muchas gracias.